Buenas noches. Hola. Hola. Que digamos algo. Bueno, sí, tenemos costumbre de decir cosas. Yo diré que vamos a retomar la canción que nos dio a conocer en directo, precisamente con Iñaki, aquí hace como tres años, puede ser, y es una versión que hicieron los Beatles del Paddy Holly, llamada Words of Love. Y tiene unas palmitas ahí, ¿verdad? No me da tiempo. Ya las toco yo, ya las toco yo. Me aproximaré a tu novia. Vaya, por Dios. No, a ti. Por cierto. ¿Qué hace? Está ahí ocupado. Just da la, no. Just, would asco yo. Ah ah. Right. And we're by Moos. Banja de los sanz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!